Esta es nuestra imagen del día. La bendición de su santidad, el Papa Benedicto XVI, pareciera darle un buen pronóstico al proceso de paz que de manera oficial arrancó con la intervención del presidente Juan Manuel Santos y del cabecilla de la guerrilla de la FARC, alias Timochenko. Se alcanza a interpretar en las dos intervenciones que hay algo en común, la salida de la encrucijada armada no es la guerra, y eso es lo que se espera, quede fijado en las mesas de acercamientos, primero en Noruega y luego en Cuba. Un país cansado de la guerra recibe con beneplácito estos anuncios de las partes. Todos coincidimos en mantener las esperanzas que al final del camino, que sabemos no va a ser nada fácil, se alcancen los pronósticos anhelados.